¿Os sentís con ganas de seguir en la investigación o no? Muy bien, hemos llegado a una conclusión bíblica. Jesús como Dios preexiste al tiempo histórico de Jesús como hombre. ¿Está claro? Es decir, siendo Dios no tiene existencia temporal sino eterna. Pero este Cristo Jesús viene al mundo de los hombres por necesidad redentiva. Es decir, Dios ha establecido antes de la creación el plan de redención. Quiero recordaros que el Dios de la Biblia es esencialmente soberano y que no funciona por ningún tipo de condicionante. El Dios de la Biblia salva al pecador no porque el pecador pecase y fuese condenado a muerte eterna. Salva al pecador porque quiere. Por absoluta soberanía. De manera que cuando leemos segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9 el apóstol Pablo dice que nos llamó o nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según su propósito. Propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando... A ver, además de Marcos, segunda a Timoteo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En el plan de redención, el Dios trinitario, Dios trino y uno, respondió a tres preguntas en el plan salvífico. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién salvaría? Su hijo. ¿Cómo? Mediante redención. ¿Cuándo? Gálatas 4.4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios definió todo esto y en el plan de redención, el Padre envió al Hijo. Este enviar del Padre al Hijo tiene que ver con el hecho de salvación en un compromiso que el Hijo había asumido con el Padre antes de la creación del mundo. Por tanto, cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Veremos esto dentro de un momento. Dos aspectos en cuanto a presistencia. Presistencia personal. Nunca tiene origen. La presistencia personal del Hijo de Dios como persona divina no tiene origen. ¿Está claro? Cuando estudiéis espiritualidad trinitaria, tenéis que distinguir muy claramente esa expresión que el Padre engendra eternamente al Hijo. No como origen, por favor, ¿eh? Si no como comunicación o distribución de vida. El Padre se relaciona, además, eternamente con la segunda persona, de Padre a Hijo. Pero esto es otra cuestión diferente. Ahora, si Dios envía al Hijo, lo envía en una, teológicamente, se llama procesión. El Hijo procede de él. Pero es una procesión absoluta porque se extingue ahí. No se comunica más allá. Lo envía con un propósito específico. Que muera por los pecadores. ¿Está claro? Lo digo así de simple y así de sencillo. Para poder venir a esa condición, necesariamente tiene que introducirse lo que se llama categoría de la encarnación. En cuya acción, el Verbo Eterno de Dios queda revestido de humanidad. Como están ahí las notas, y son un poco complicadillas, voy a poner un ejemplo muy simple. No es lo mismo vestirse que revestirse. Yo voy a ponerme un pulóver, ¿cómo llamáis a esto? Bueno, a esto no hay ninguno por el pulóver, un suéter, bueno, no un suéter. Yo voy a usar un suéter. Puedo hacer dos cosas. Me voy a un comercio, compro un suéter, me lo pongo. Me he vestido. Puedo ir a junto a una señora que teje. Y le digo, téjeme un suéter. Ten encima de mí. Bueno, si voy a una señora y le digo esto, dice, este español está como una cabra. Pero, muy bien. Voy ahí. Ella comienza con sus agujas a tejer. Y cuando termina la última manga, no me he vestido. He quedado revestido. Luego, tenemos que tener claro esto. Dios no se viste de una humanidad, ni se inviste en una humanidad. Dios se reviste de humanidad para que esa humanidad esté vinculada con la persona divina del Hijo de Dios, como nunca ninguna otra humanidad puede estar. Viene a ser parte de la Deidad, como una de las dos naturalezas de la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro? Bueno, bastante oscuro, al menos para mí. Pero esa es una verdad teológica y bíblica. La Deidad de Jesucristo es incuestionable. Me voy a pasar corriendo todo esto por encima, porque quiero dedicar la última parte a un asunto que se llama el vaciamiento del Hijo de Dios. La Biblia le llama a Jesucristo, verbo de Dios, le llama a Dios, expresa adoración sorprendentemente. Los primeros que rinden un acto de adoración a Dios no son judíos. Son gentiles. Los que adoran al Mesías, los primeros, gentiles. ¿Quiénes son? Los magos. De manera que mientras los judíos estaban por ahí, y era sorprendente, porque los judíos debían estar esperándolo en ese tiempo. Porque simplemente con contar las semanas de Daniel, hubieran venido aproximadamente ahí. Pero ninguno creía que el Mesías iba a venir. Los hombres no de Israel vienen por revelación de Dios. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a hablarle. Ahora, una pregunta importante en esto es, ¿tenía Jesús conciencia, autoconciencia de su deidad? Vosotros sabéis que en el mundo de los liberales dicen que Jesús, desde su nacimiento hasta el bautismo, no tuvo ninguna conciencia de su deidad. De modo que él iba por ahí, escuchaba las cosas, hacía preguntas, y solo, y nada más que en el bautismo, comienza a tener idea mental de su deidad. ¿Es verdad esto? ¿Por qué? Bueno, muy bien. Cuando con doce años va al templo, y sus padres le dicen, oye, nos has tenido muy preocupados, ¿eh? ¿Qué les contesta Jesús? De mí, Padre, me es necesario estar. De manera que, a los doce años, Cristo Jesús el Señor tiene conciencia mesiánica? Sin duda ninguna. ¿Es la dimensión en que un hombre de doce años puede tenerla? Jesús como hombre tuvo que aprender la Biblia, ¿eh? A veces pensamos que Jesús, el Señor, entró al templo a enseñar a los doctores. Yo lo he oído cientos de veces. No fue a enseñar, fue a escuchar. Quienes preguntaron a Jesús fueron los doctores. Y se sorprendieron de que un niño de doce años tuviese esas respuestas. Claro, alguien me dice, bueno, él es impecable, todo esto es verdad. Él amaba la palabra por impecable, es verdad también, pero no hay duda de que Jesús tuvo que evolucionar mentalmente como un hombre y aprender la Biblia como hombre. ¿Está claro? Muy bien. No confundamos, por favor. La naturaleza humana es una naturaleza absolutamente separada de la naturaleza divina. No hay una mezcla. Hay una naturaleza divina y hay una naturaleza humana. Y la comunicación de propiedades entre una y otra se establece por medio de la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro? Pero luego Dios permite, la segunda persona de la Deidad, permite que su naturaleza humana funcione como un hombre normal. Experimentando limitación. Por eso dice Juan que aquel verbo fue hecho carne, limitación, temporalización. Por tanto, esa naturaleza humana, ese Jesús de Nazaret, ese hombre, funciona como un hombre. Crece. Y dice la Biblia que el niño crecía en estatura y en gracia. En sabiduría también. La sabiduría, desde el concepto de Dios, solo es posible por medio de la palabra. Ahora, la palabra hace sabio al sencillo. Y Jesús pasa adelante y va a decir de sí, en su humanidad esto. Yo soy manso y humilde. Ahí tenéis la expresión absoluta de sencillez. Un cuello que se dobla y un corazón que afecta. Jesús creció como hombre porque es hombre. Sin embargo, Jesús como hombre tiene prerrogativas divinas o no. Sí, por cuanto esa naturaleza expresa la realidad de la persona divina que la sustenta. ¿Me estáis siguiendo? Mirad, si hay alguien que no me sigue en alguna cosa, levanta su mano y yo esto procuro hacerlo más inteligible. Pero aprendamos todos, por favor, yo el primero, a exprimir la cabeza. Estamos estudiando asuntos un poco más complicados que lo normal. ¿Jesús tiene prerrogativas divinas? Sí. ¿Conocimiento sobrenatural? ¿Sí o no? Sí. Juan dice algo muy... No necesita que nadie le diga nada porque él sabía todo lo que había dentro del hombre. ¿Jesús ve en la distancia el asna y el pollino atado o no? ¿Jesús sabe que su amigo Lázaro ha muerto? Sí. ¿Y esperó cuántos días para ir? ¿Cuatro? ¿Por qué? Bueno, es que la teología hebrea de los judíos de los tiempos de Cristo decía que el alma estaba en el cuerpo tres días. Y si no había vida, se iba. Jesús esperó al muerto. No hay vida ninguna. Para poder hacer realmente una manifestación de su omnipotencia. Jesús era omnipresente. ¿Sí? Es decir, Jesús estaba en Caná de Galilea y en Nazaré al mismo tiempo. Bueno, entonces era omnipresente o no. ¿Cómo qué? Pues yo leo en Juan algo muy curioso. ¿A Natanael? Bueno, él lo vio. Eso es verlo. Pero yo pregunto. ¿Hay algún texto que hable de omnipresencia relacionada a Jesús? ¿Sí o no? Bueno, el Hijo, el Verbo que está en el seno del Padre. ¿Y Jesús estaba en la tierra también o no? Bueno. La omnipresencia no corporativa, ¿eh? Sino por medio de su naturaleza divina. Que le hace omnipresente en el sentido de conocimiento también absoluto, de omnisciencia absoluta. ¿Es difícil o no? Claro. Es irrepetible. La persona de Jesús es irrepetible. Por eso no tenemos ninguna referencia. Además, este Jesús resucitado, él dice que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí está medio. Jesús es omnipresente. ¿Sí? Los milagros que hizo Jesús los hizo por él o por el Espíritu. La Biblia dice que yo por el dedo de Dios en el poder del Espíritu he hecho fuera demonios. ¿No es esto? Sí. Jesús en Nazaret dijo, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ungió el Señor, etc., etc., etc. Los milagros quito Jesús como hombre. ¿Los hizo por el Espíritu o no? ¿Todos? ¿Cuáles no? Bueno, esa es una evidencia. Quiero decir, Jesús hizo las señales mesiánicas que consisten también en milagros por el poder del Espíritu. Porque al Mesías no se le iba a dar el Espíritu por medida. Pero también las hace en su autoridad plena como segunda persona de la Deidad. Cuando dice en el mar, por ejemplo, calla, enmudece. Y una de las grandes cosas que se manifiestan en la omnipotencia de Jesús es que nunca Jesús se refirió a Dios para hacer esos milagros. ¿Cómo hace un milagro un profeta? ¿En el nombre de Dios o no? ¿Cómo hacen los apóstoles milagros? ¿Jesús hizo alguna vez apelación al nombre de Dios? No. Porque es Dios manifestado en carne. Jesús, además, exigió para sí el mismo trato que hay que dar al Padre. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis así en mí? El Señor Jesús reclama, además, para sí la infinitud del ser divino. A ver, Juan 14, 9. Venga, leamos ahí. Juan, Evangelio según Juan 14, 9. De manera que Él dice, mira, quien me ve a mí, ¿ha visto al Padre? ¿El Padre es infinito? Luego, si Él reclama para sí la expresión absoluta que hace visible al Padre, está reclamando para sí la perfección de la infinidad de Dios. Aunque lo hace desde la perspectiva de la limitación del hombre. Lo veremos enseguida en el vaciamiento de la persona divina del Hijo de Dios. Jesucristo, el Señor, voy a decir otra cosa más solo, en cuanto a su deidad. ¿Jesús tiene vida en sí mismo o no? ¿Lo dice Juan o no? El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, tiene vida en sí misma. Y añade Juan algo muy importante. Todo lo creado fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pablo va a decir algo todavía más sorprendente. Pablo dice, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Luego, toda la herencia cósmica de Dios, en toda la extensión de vida, muerte, de infinidad, de espacio, de tiempo, de todo. Todo lo que Dios hizo, lo ha hecho con un objetivo final. Esto es, para mí, unigénito. Solo Él es, en el sentido absoluto, el heredero, ¿verdad? Y Pablo dice de nosotros algo muy grande. Co-herederos con Cristo y herederos de Dios. Hay por ahí una teología un tanto extraña, yo no sé de dónde vino, de algún sitio vino. Que se ha colocado, colocado no, colado, en el mundo evangélico. Y que dice que los creyentes evangélicos estamos en este mundo preparándonos para poder administrar la herencia que Dios dio a Cristo. ¿Y qué quieren decir esto? Señores, ¿qué quieren decir ustedes con esto? Pues algo muy simple. Si tú has sacado un 7 en esta experiencia, Dios te va a dar 10 o 12 galaxias de su nueva creación. Y tú vas a administrar eso. Yo que saco un 0,00003, me va a dar el Señor un meteorito por ahí. El único espacio posible para poner una silla y gozarme de eso nada más. No, no, no. Todo es vuestro. Porque vosotros sois de Cristo. Y Cristo es la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, los hombres. Es vuestro. Porque es propiedad del único que la hace realidad en él, por él y... Vale, muy bien. ¿Está claro para todos que Jesús es una persona divina humana? Amén. Vamos allá. Dejamos ese apartado. Revisadlo, por favor. Seguir investigando en él. Y vamos a entrar en algo muy importante porque para que Jesús histórico sea posible, Dios tiene que vaciarse en descenso. Voy a procurar complementar esto, además de lo que hay ahí en las notas. Kenosis. Es una palabra que significa vaciamiento. Hay un verbo que lo puede expresar mejor. Anonadamiento. El Dios absoluto se anonada. Viene a hacerse prácticamente nada. Ahora, ¿cómo hace eso? Dios, el Hijo de Dios, viene al encuentro del hombre como hombre. Vamos a ir muy despacito en esto. ¿Sí? Bien. No significa en modo alguno que el vaciamiento sea la deposición del ser. Es decir, no significa que deje de ser Dios. ¿Está claro? Sino que siendo Dios, viene a una existencia que nunca sería posible para Dios en su sola condición divina. ¿Dios es infinito? ¿Pero Jesús es un hombre del tiempo y del espacio? Sí. ¿Dios necesita comer? No. Él sustenta la creación. ¿Jesús necesitaba comer? Sí. ¿Dios muere? ¿Pero quien moría en la cruz era Dios? Bueno, entonces, no significa en modo alguno vaciamiento del ser. Sigue siendo Dios, sigue. ¿Qué quiere decir con esto? Es un misterio tan grande que sólo puede decirse de esta manera. La infinita dimensión de Dios hace posible la capacidad para ser menos. ¿Entendisteis? No. Lo digo de nuevo. Dios, sólo Dios, es capaz de hacer algo que no encaja en la realidad infinita de Dios, a no ser que lo haga. Ahora, Dios hace posible hacerse menos, siendo todo. ¿Entendemos eso? Dios es todo y de pronto se hace menos, se a no, nada, se vacía. Ahora, el vaciarse de Jesús, lo voy a sintetizar de esta manera. ¿De qué se vació Jesús? ¿De qué se vació la persona divina del Hijo de Dios cuando viene al campo de los hombres? ¿De qué se vacía? ¿De su riqueza? Puede ser. Es una de ellas. Él dice en 2 Corintios 8, 9, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobreciendo rico. Para que vosotros con su pobreza o por medio de esa pobreza seáis enriquecidos. Mirad que él está diciendo, el apóstol Pablo está hablando de una inversión de valores. Dios se menos valoriza para que nosotros, los menos valorados, lleguemos a la experiencia de una dimensión eterna con Dios. Esto es un misterio impresionante de la gracia. En Dios, en el vaciamiento, Jesucristo se vacía de su riqueza y de su gloria. Quiero apuntar esto muy claramente. El Jesús hombre que camina por los caminos polvorientos de la Palestina es Dios infinito sin limitación alguna. Algunos teólogos hacen una afirmación muy sui generis. Que el Señor Jesús se vació de sus atributos omni, es decir, de los atributos de la esencia divina. Si Jesús se vació de los atributos omni, no es Dios. Solo Dios es omnipotente. La esencia divina son las perfecciones incomunicables de Dios, ¿verdad? Que hacen que Dios sea lo que es. Entonces, si Jesús de Nazaret no participaba en esas posiciones de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, no es Dios. Al menos no es un Dios como el Padre. Y si Jesús es un Dios rebajado, los testigos de Jehová tienen razón. Pero no la tienen. Porque Jesús no es un Dios rebajado. Jesús limitó como hombre, eso sí, el uso de sus perfecciones incomunicables. Pero no declinó de esas posiciones, sino que las mantiene. ¿Por qué? Porque su naturaleza subsiste en la persona del Hijo de Dios, ¿está claro? Luego, si hubiese sido posible que se vaciase de eso, significaría que tuvo que vaciarse de eso la persona divina. ¿Me estáis siguiendo en esto, hermanos? Bueno. No es posible, ¿verdad que no? Luego Jesús es absolutamente Dios. Claro. Absoluto. Es verdad. Esa es una verdad incuestionable. Cien por cien, hombre. Cien por cien. Por eso no debemos decir que Jesús es Dios y hombre, ¿eh? Es Dios hombre. Hay una palabra que surge en la teología debido a ese enorme misterio de la gracia, que es la palabra teoantrópicos o ceoantrópico. Es decir, Dios hombre. ¿Entendéis? Solo ahí se puede entender esa palabra en Jesús. Jesús es la expresión de la Deidad en manifestación en carne. Pasaje genótico o pasaje del vaciamiento. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Vamos a verlo, por favor, alquien lo lee con voz fuerte y clara. Yo puede ser que vaya interrumpiendo la lectura para hacer precisiones ahí. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Comenzamos la lectura. Primera cuestión importante es que Pablo está haciendo una antítesis, un contraste en ese pasaje. No está tratando de comparar Deidad con Humanidad, sino Deidad con Servicio. Y por eso utiliza en el pasaje dos veces la palabra forma, una para referirse a Dios y otra para referirse no al hombre, sino al siervo, el cual siendo en forma de Dios. No tuvo por usurpación, es decir, como cosa que aferrarse, el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo haciéndose, tomando forma de siervo. Y el vehículo que le permite tomar la forma de siervo es hecho semejante a los hombres. Ahora, cuando Pablo afirma que Jesucristo existió eternamente en forma de Dios, la palabra morfe en griego significa la exteriorización visible de un elemento intrínsecamente natural o propio. Jesucristo, solo puede utilizar forma cuando a lo que yo me refiero hace visible lo que es esencial, lo que es real. Cuando Pablo dice, estaba, existía, en forma de Dios, ¿por qué lo puede decir? Porque era Dios. Solo se puede usar ese término en griego cuando realmente manifiesta al exterior una condición natural interna, íntima, que lo hace así. Este Jesucristo el Señor, que existe eternamente en forma de Dios, no podía existir como Dios de otra manera. Él es Dios, lo hemos visto antes, bien. Y de pronto, en uso de la única libertad absoluta, que es la libertad de Dios, toma una decisión libre. No voy a tomar el hecho de ser Dios como algo, como un derecho incuestionable, inalienable, que me impida realizar otra cosa. Y en uso de su suprema libertad, dice, aunque soy Dios, voy a pasar a otra experiencia imposible para Dios. La experiencia de la esclavitud, del servicio absoluto, en obediencia. Dios, en Cristo, se encarna, lo veremos mañana, la encarnación. Quiere decir que toma una naturaleza humana. Anticipo, por si alguien mañana no quiere venir y dice, esto es demasiado pesado, voy a digerir la lección de hoy. Quiero decirte anticipadamente que cuando Jesús el Señor tomó una naturaleza humana en el seno de María, la persona divina del Hijo de Dios está presente desde el momento de la concepción. Para santificar la naturaleza humana. Bueno, paréntesis lo veremos mañana. Ahora, ese verbo eterno de Dios que se hace hombre del tiempo y del espacio, cuando Dios se humaniza o se encarna y se hace hombre, no se humilla. Se limita. Juan 1, 14. Aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué ocurre? Habitó. Solo en carne puede habitar entre. Porque en la Deidad está en torno, está presente, pero no uno más entre muchos. Dios toma una naturaleza humana y se limita a un ser temporal siendo el infinito y eterno. Dios, al tomar una naturaleza humana, entra en el tiempo, cuando es eternidad. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿eso humilla a Dios? ¿Sí o no? Por el hecho solo de hacerse hombre no se humilla, se limita. Voy a explicar bien esa diferencia. Imagínate, nosotros en España tenemos un rey. Los españoles apreciamos mucho a esa persona. Ese rey es la máxima expresión, es el jefe del Estado, es la figura máxima, la representación suprema de la nación, ¿verdad? Por tanto, hay muchas leyes que a mí me obligan y a él no. No es lo mismo que yo le llame a un español en la calle animal, que se lo llame al rey. Es diferente, porque la ofensa se mide no por quien la comete, sino por el que la recibe. ¿Está claro? Bien. Este rey nuestro es un deportista tremendo. Bueno, ya va viejo, ahora ya hace menos deporte. Todos vamos viejos. Este rey que es así, le encanta, entre otras cosas, regatear. Es decir, competir con un barco de vela. No ir al mercado y decir, bájeme el precio. Cuando el rey sube a su velero para competir en la regata, ¿el rey se sujeta a las leyes de la regata? Claro. ¿Se humilla? Se limita. Ahora, Dios hace irrupción en la historia de los hombres, ¿cómo? Hombre. Y se sujeta a las leyes de la criatura. Voluntariamente, ¿no es esto? Luego no sea humi, sea limi, para que lo que nunca pudo ser experiencia de Dios, lo sea por esa limitación. Pero, ¿dios sufre? No. ¿Puede saber lo que es sufrimiento? Experimentalmente. Mirad. Dios tiene conocimiento potencial absoluto. Es decir, ¿él sabe todo? Sabe. ¿Sabe lo que es el dolor? Técnicamente, sí. ¿Lo experimenta en su deidad? No. Cuando se hace hombre y se limita, ¿sabe lo que es el sufrimiento? ¿Por experiencia? Claro. Viene a ser el hombre, la experiencia del hombre, viene a ser experiencia de Dios. ¿Sabéis lo grande de esto? ¿Por cuánto fue probado en todo, según nuestra semejanza, es poderoso para qué? Para so correr. Para echar mano a aquel que no siendo santísimo como él y no teniendo la potencialidad que él tiene, cae en el pecado. Claro. Cristo nunca lo justifica, pero siempre lo restaura. De ahí que la gracia se manifiesta en Jesús. Jesús es el discurso de gracia. Absoluta. Y lo que impactó a los apóstoles de Jesús no fue la gloria de la transfiguración, como algunos enseñan en Juan 1, 14. Y vivo su gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo? ¿Lleno de qué? De gracia. No de luz. Lleno de gracia. Lo que impactó a Juan de una forma tremenda fue que aquel eterno Hijo de Dios se limita, se hace hombre del tiempo y del espacio con un propósito solemne. Morir por los hombres en una cruz. ¿Y esto es gracia o no es gracia? De ahí que Pablo tenga que decirnos algo muy práctico, hermanos. Yo quiero ir también con cosas prácticas. La capacidad de un hombre espiritual se mide más que por reprender, por restaurar. ¿Lo dice en Galatas 6.1 o no? Muy bien. Cuando tú quitas la gracia del púlpito de la iglesia, la iglesia no tiene ningún aliciente para el compromiso. Y lo dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos, ¿murió para qué? Para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió. Y cuando Pablo habla de entrega incondicional en sacrificio vivo del cuerpo, de todo lo que tú eres, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué apunta? En Romanos 12.1, os ruego por las misericordias de Dios. Frente a esa gracia en descenso, el hombre reacciona, el creyente reacciona en amor a aquel que le amó, sobre todas las cosas, ¿verdad? Ahora, notad algo importante en el descenso de Jesús. Primeramente, tenemos claro el concepto de que la humanidad no humilla, limita, viene a una experiencia nueva. La humanidad, existiendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, en esa condición de hombre, dice el texto bíblico, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que entonces, mediante el vehículo de la humanidad, pudo tomar forma de siervo. La palabra ahí, la palabra doulos, doulos, di lo que quieres y como te dé la gana, porque la coine no se sabe cómo se pronunciaba, ¿verdad? No sé si tenemos la bendición de tener algún estudiante de griego. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se pronunciaba la coine? No, padre. Bueno, pues entonces, no te preocupes tampoco demasiado. Yo he oído a grandes, entre comillas, perder tres minutos en un discurso a toda la iglesia, diciendo si el dictongo... Olvídate de eso. Lo importante es que la palabra doulos significa siervo. No necesariamente esclavo, pero sí uno que está en servicio de dependencia, de obligatoriedad. Aquí tenemos la resolución de un problema trinitario muy grave. En la eternidad, Dios toma la determinación de salvar al hombre. ¿Sí? Muy bien. Cada una de las personas divinas asumen un papel, los ingleses dicen un rol, en esta ejecución. El padre enviaría al hijo, el hijo daría su vida voluntariamente, el espíritu regeneraría al pecador. Muy bien. ¿Quién manda es mayor que el que obedece o no? Sí. Luego, en la esencia absoluta de la Deidad, ninguna persona manda, ninguna persona obedece. Porque son coiguales en dignidad, eternidad y gloria. ¿Sí? Ahora, cuando la segunda persona de la Deidad se limita y se hace hombre, incorporando a su persona divina dos naturalezas, una divina eterna y una perpetua en cuanto a humanidad, desde la condición de hombre, el hombre tiene que obedecer a Dios. ¿Es así? Luego Dios resuelve el problema de la obediencia sin menoscabo de su infinita dimensión divina, por medio de la naturaleza humana del Hijo de Dios. Ahora, ya está en la condición de siervo. Y en esa condición de siervo, Jesús expresa su naturaleza humana de servicio de muchas maneras. Un día los discípulos tienen hambre. Aquellos siempre tenían cosas muy curiosas. Vienen de camino, Jesús está cansado, se sienta al borde del pozo. ¿Sabéis a qué me refiero? ¿Cuando habló con Nicodemo? Ah, la samaritana. Cuando habló con la samaritana, Jesús se sienta. Paréntesis. Es muy curioso Jesús. Habla de nuevo nacimiento con un rabino. Y habla de adoración con una mujer. Bueno, es que Jesús es sorprendente. Ahora, este Jesús de Nazaret, que se sienta ahí y que se sienta para beber y que tiene necesidad de agua, etcétera, 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 tiene un grupo de discípulos que lo que tienen ellos es, a ver lo que es, ganas de comer. Luego le dicen al Señor, mira, mientras tú descansas aquí tranquilito a la sombra, nosotros vamos a la ciudad a comprar comida. Y cuando ellos llegan de comprar comida, se encuentran a Jesús hablando con una mujer. Tremendo impacto para ellos. Hablar con una mujer a estas horas y con una desconocida, no le entra en la cabeza. Y allí están los doce con sus paquetitos de comida. Y Jesús sigue charlando. ¿Y ellos qué tienen? Ganas de comer. Maestro, come. Claro, ellos dicen, si no comer, ¿cómo vamos a comer nosotros? Come. ¿Y qué le dice Jesús? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Obra. Luego lo que dice Jesús es algo. La comida es necesaria para la vida, ¿verdad? La razón de mi vida es la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús habla, dice, yo no digo nada de mí mismo. Todo lo que digo lo he oído del Padre. Por eso esto nos permite, hermanos, resolver algunos problemitas que encontramos aparentemente en el Evangelio. La Biblia enseña que el llamado a salvación procede siempre de quién. ¿De quién? ¿De qué persona? Del Padre. Y vamos a Mateo 11. ¿Y quién dice venid a mí? El Hijo. ¿O no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el Padre o es el Hijo? El que llaman. ¿O es el Padre y el Hijo? No, es el Padre. Lo que pasa es que Jesús dice, como yo todo cuanto hablo lo he oído del Padre y el Padre es el que llaman, simplemente yo reproduzco el llamado del Padre que es también a mi persona. Despejamos los incógnitos. Bien. La Biblia es fantástica. Ahora, este Hijo de Dios que se humilla lo hace con un propósito. Ofrecer su vida en sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. Poder morir. El autor de la vida va a ingresar voluntariamente en la experiencia de la muerte para que los muertos en vida entren en la experiencia de la vida. Los hombres han nacido, nacemos como, ¿muertos en qué? En delitos y pecados. No tenemos opción. Separados de Dios por nuestro pecado, somos muertos. ¿Es así? Y el eterno Hijo de Dios que tiene vida en sí mismo, entra en la experiencia de muerte para comunicar vida por su resurrección a los que por naturaleza somos muertos. De ahí que el Hijo de Dios que se limita para hacerse hombre, se humilla al hacerse siervo. Porque sólo a través de la suprema humillación, de la renuncia absoluta, llega a hacer posible la redención del pecador. Toma forma de siervo. Y dice que este siervo se tiene que ajustar no sólo a la ordenanza del Padre, sino a la ley que el Padre había establecido. Mirad, hay un pasaje de Hebreos. Hebreos que dice, como ofrenda y sacrificio por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, ¿me apropiaste qué? Cuerpo. Ese versículo está tomado del Salmo 40, ¿sí? En el Salmo 40 no habla de apropiarse cuerpo, habla de, has abierto mis oídos. Equivalente, has perforado mis orejas. Y en Éxodo, cuando se establece la ley del esclavo voluntario, dice que cuando un hombre quería ser esclavo voluntario de otro por amor, el dueño lo llevaba y le perforaba las orejas y quedaba esclavo voluntario. Ahí tienes todo un proceso, para que yo pueda ser tu esclavo y hacer tu voluntad, apropiame, cuerpo. Y vengo a la experiencia del hombre cuya gloria es obedecer al Señor. Ahora, la experiencia suprema de esa humillación consiste en que él se humilló hasta la... Y añade, y muerte de gloria. Dos cosas aquí. Cuando hablábamos de limitación, Pablo dijo algo muy curioso. La Biblia nunca dice que Jesús era idéntico a mí. Dice que Jesús es semejante. Luego, si es semejante, habla de identidad pero de distanciamiento. Dos cosas son semejantes cuando se parecen absolutamente pero no son lo mismo. ¿Me seguís? Ahora, ¿en qué sentido Jesús es semejante a los hombres? Primero, hay dos distinciones que ninguno de nosotros podemos tener en relación con Jesús. Jesús fue la única naturaleza humana, el único hombre vinculado a la Deidad en subsistencia personal. Ninguno de nosotros somos naturaleza humana de la persona divina del Hijo de Dios. Somos hijos de Dios en Cristo, pero Él es la naturaleza humana de la persona divina del Hijo de Dios. Nadie como Él unido a la Deidad de esa manera, ¿verdad? Nadie como Él impecable. Nosotros, por el Espíritu Santo, podemos superar el problema del poder del pecado. ¿Pero pecamos o no? Hombre, lamentablemente sí. Jesús fue impecable. Y lo veremos mañana cuando hablemos de encarnación y nacimiento. La impecabilidad del Hijo de Dios está en razón de que el sujeto de atribución de la responsabilidad de su naturaleza humana es la persona divina del Hijo de Dios. Es decir, todo cuanto Jesús hizo mediante su naturaleza humana, lo hizo el Hijo de Dios en su naturaleza humana, ¿verdad? Luego, si ese hombre hubiese cometido un pecado, el responsable, el sujeto de responsabilidad, no es la naturaleza, es la persona. Y en Jesucristo no hay dos personas, hay una sola persona, la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro? Fantástico. Ya tenemos superado todo el problema de la cristología histórica. De manera que mañana vamos a entrar en la cristología histórica caminando con Jesús. Pero quiero mencionar solamente una cosa, obediente, hasta una muerte, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿La o una? La. En la cruz del Calvario, Jesús como hombre es mi sustituto en la muerte física, para que yo tenga esperanza de resurrección, y en la muerte espiritual, por la cual Él se hace solidario conmigo y paga mi pena. Nadie puede pagar la pena más que el que comete el pecado. Tú puedes pagar la deuda de otro, pero no puedes pagar la pena. La pena es de responsabilidad individual. Y Jesucristo el Señor en la cruz del Calvario fue abandonado por el Padre en su humanidad, para que yo sea hecho, en Él, justicia de Dios, cuando mi único derecho era la condenación eterna. Ahí tenéis la humillación, hasta la muerte en general, y esa muerte fue en una cruz, vergonzosa, infamante, propia de un esclavo. Y cuando tú miras esa cruz, y concluyo, hechos dicen que los hombres mataron a quién, quitaron la vida de quién, del autor de la vida. Luego tenemos que llegar a una afirmación, ¿murió Dios en una cruz? No. Abierta y autoritativamente, no. Dios no puede morir. Pero quien moría en esa cruz era Dios manifestado en carne. Y este es el gran misterio de la redención. Mi Señor me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios os bendiga.